¡No! 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 Preferiría no matarte, hermano de sangre. Pero el Señor de la Luz no me ha dejado elección. ¡Debes morir hoy! ¡No! 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 ¡No queréis unos traidores! ¿Cómo has subido hasta ahí? ¡No! 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 Pensé que me había librado de ti. ¡Esta vez me aseguraré de ello! ¡No! 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 ¡Hoy no podrás matarme! ¡La próxima vez estaré listo! ¡Date por un salto! ¡No! ¡No lo más hieroso! ¡Porque nadie me ayuda! ¡No! 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 ¡Muerzo! Lo que le hiciste a mi hermano de sangre no tiene perdón. ¡Destruiste su mente y debes morir! ¡Por el Señor! ¡Poder! ¡Esto va a gustarte! ¡Nación, por favor! ¿Te ha molido? ¡Así! ¡Ajá! ¡Ha llegado tu hora! ¡Enc görünce que te está repitiendo! Te destruiré ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver a pigletas! ¡Suscríbete! 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 Un asesino. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Me conoces! ¡Sabes que no siento vergüenza! ¡Llevo mis marcas con orgullo! ¡Ni siquiera la mismísima aparición me avergonzó! ¡Es hora de volar! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a reventar a él! ¡Prueba esto! ¡Más deprisa! ¡Mirad! ¡Él montará! ¡Mátale! ¡Tiempo! ¡Mátale! ¡Vamos! ¡Lavaremos tu cabeza en una pica! ¡Solta! ¡Mátale al Krauk y luego al Targo! ¡Mátale! 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 ¡Líber! ¡Toma eso! ¡Mátale! 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 ¡Dónde puede haber… Bien, esperad a mi señal ¡Muérim! ¡Gracias! 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 ¡Prueba! ¡Siente el calor! ¡Suelvo! ¡Vas a morir! ¿Dónde estás? ¿Listo o no? ¡Surca los hielos, amo! ¡Suelvo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya has perdido este fuerte! ¡Lo que pasa es que no lo sabes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.